La Fiscalía acusó por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego a 16 activistas detenidos por la policía el pasado jueves en Masaya. El grupo llevaba ayuda humanitaria a las madres de presos políticos en huelga de hambre refugiadas en la iglesia San Miguel de Masaya. Entre los detenidos se encuentran 13 miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y dos excarcelados políticos, Amaya Coppens y Wilfredo Brenes. Según la versión policial, los acusados llevaban armas de fuego, municiones, sustancias inflamables y bombas Molotov. Además de los delitos ya cometidos, los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León y Chinandega y Masaya, contra edificios e instalaciones de unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos de héroes y mártires de nuestro país. Las personas documentaron a través de las redes sociales su llegada a la iglesia luego de que el gobierno suspendiera el servicio de luz eléctrica y agua potable en el templo. Familiares, amigos y abogados de los acusados acudieron a las instalaciones del Complejo Judicial en Managua, en espera de la audiencia preliminar y a gritar consignas en contra del régimen Ortega Murillo. Las 16 personas se sumaron a los más de 130 presos políticos que continúan en las cárceles aún después de que el régimen se comprometiera a la liberación total de manifestantes en marzo pasado. Ante el asedio que viven las madres de presos políticos que practican una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos en la Iglesia San Miguel de Masaya, un grupo de personas decidió replicar la medida y refugiarse en la Catedral de Managua. Al lugar se presentaron médicos para brindar asistencia a los huelguistas, entre quienes se encuentran también familiares de reos políticos. Vemos ya acá, tienen colchones y tienen agua, el vital líquido. Aquí tenemos también a María Ruiz Briceño, madre de María Ruiz Briceño. Poco después de que se instalaran en el sitio, la policía cerró el acceso y dio entrada a turbas del gobierno para que hostigaran y desarticularan la huelga. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó este lunes a una serie de protestas para hacer presión a la dictadura Ortega Murillo y la liberación de los más de 150 presos políticos. A partir del día de hoy, en conjunto con la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas y la comunidad nicaragüense en el exterior, se inicia una jornada nacional e internacional de huelgas de hambre y ayuno para exigir la liberación de todos y todas las presas políticas y la restitución de las libertades. Dos, acciones de presión en la calle. En solidaridad con los presos políticos, sus madres y familiares, a partir del día de hoy se estarán realizando acciones de calle para exigir su liberación. Esto incluye piquetes, plantones, pintas y marchas. El movimiento opositor invitó a movilizaciones en todo el territorio nacional y afirmaron que están trabajando con empresarios y comerciantes para convocar a un paro nacional. Y la posición colegiada de la unidad nacional es respaldar la iniciativa de un paro nacional. Sin embargo, un paro nacional es un llamado que tiene que ser efectivo y nosotros reconocemos con mucha humildad, con mucha transparencia y con mucha contundencia que el sector privado de mayor capacidad económica no es parte de la plataforma de la unidad nacional y que son significativos a la hora de poder movilizar un paro nacional. Estamos sin duda en conversaciones, hemos hablado con la Alianza CIVI, que le hemos manifestado la resolución de la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional y por eso en un propósito de unificarnos en un llamado estamos esperando una respuesta. Se cumple el quinto día de la huelga de hambre de un grupo de personas que tomaron la medida del pasado jueves para exigir la liberación de los presos políticos. Las personas continúan atrapadas dentro de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, junto al sacerdote de esa parroquia Edwin Román, ya que la policía les ha rodeado para impedir que reciban ayuda humanitaria. En el templo se encuentran 10 madres de presos políticos y una opositora en huelga de hambre. Les acompañan el sacerdote, opositores excarcelados, una defensora de derechos humanos y un empleado del templo. La policía mantiene cuatro retenes en el perímetro de la iglesia, así como varios oficiales que rodean el templo que permanece sin servicio eléctrico y de agua, luego de que las autoridades lo suspendieran, primero para todo el perímetro y posteriormente solo para la iglesia. La salud de los huelguistas ha desmejorado, así como la del sacerdote Román, que es diabético y ha sufrido desmayos. Circuló una carta en que reos políticos anunciaron que se sumarían a la huelga de hambre en solidaridad con las huelguistas, atrapadas en el recinto religioso y hostigadas por la policía. En Matagalpa, este domingo simpatizantes del régimen Ortega Murillo lanzaron piedras a las personas que asistieron a una misa en honor al reo político Edi Montes, fallecido en mayo pasado tras recibir un disparo de un custodio en la cárcel. El hecho ocurrió en la parroquia San Felipe, cuando los asistentes realizaron un plantón demandando libertad para los presos políticos y justicia para Montes. Ante la presencia de policías, un hombre que cubría su rostro con un casco de motocicleta y que pertenecía al grupo de simpatizantes del régimen de Ortega, robó una cámara profesional al periodista Eduardo Montenegro, director del canal Notimat TV de Matagalpa. Notimat TV ha sufrido asedio de sandinistas y civiles armados afines al régimen por ser un medio de comunicación independiente, denunció el director. En nuestro sitio web, les recomendamos nuestro especial Alba Generación, el negocio voraz de Daniel Ortega. Nuestro colega Juan Carlos Bou detalla cómo las plantas térmicas de Albaniza gozan de onerosos contratos de la dictadura, pese al bajo rendimiento y a los efectos de las sanciones de Estados Unidos.